Cuanto lamento, doy tu partida Eres todo para mi, eres mi vida Buena suerte corazón, yo te deseo lo mejor Donde quiera que tu estés, esta mi corazón Y aunque no estés a mi lado, llevo en mi memoria momentos pasados Cuanto reíamos, cuanto lloramos, te espero Regresa pronto por favor, pronto, muy pronto Aquí te espero, regresa pronto por favor, pronto Porque sin ti, mi alma se muere Hoy yo muero por saber, como es tu vida Y me pregunta el corazón, si te hago falta Buena suerte vida mía, yo te deseo en tu partida Donde quiera que tu estés, estaré yo Regresa pronto por favor, pronto, muy pronto Aquí te espero, regresa pronto por favor, pronto Porque sin ti, mi alma se muere Música 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 Música